¡Suscríbete al canal! ¿Qué se viene para ti para este año y también qué nos puedes contar de ti? Bueno, pues este año todavía tengo muchos planes, vamos empezando, estamos empezando pisando fuerte y qué puedo decir de mí, que simplemente en esto nunca se deja de aprender y pues creo que he demostrado que voy poco a poco creciendo. ¿El nombre y el diseño de tu máscara a qué se deben? Pues es un conjunto de factores entre familiares y conocidos que tengo, les gustó y pues fue una adaptación en realidad. Lo que traes básicamente dentro de la máscara, el simbolismo, ¿a qué se asocia? ¿Familia, amigos, tradición, algo que te gustaba de niño? Pues en realidad sí, tiene que ver con la cultura japonesa, que pues a mí me gusta mucho su estilo. Es aquí donde se proviene y pues es simplemente, eso es el estilo fuerte, combinarlo junto con el estilo mexicano, a modo que sea fuerte. Combinado con el estilo que se vio un poco strong style con el cierre que tuviste. Exactamente, y fue lo que quise demostrar, simplemente que puedo ser el mejor. Creo que empecé fin del año, como lo digo. Gracias.